La iPhone Yo no cambié Fue mi hija la que cambió Ahora ando como quiero A mí nadie me lo regaló Yo no cambié Fue mi hija la que cambió No sé quién son tú Tú sabes bien quién soy yo Y yo también empecé De cero Nadie lo miraba Y no había dinero Falsos charlatanes de mi vida Se fueron Yo no cambié Y yo fue la que cambió Y ahora eso de los 11 Yo soy el 20-20 Y yo ando este claro Tú sabes que le gustó a la gente Yo no soy esto tampoco Soy el primero Tú sabes que yo soy la voz De los reparteros Yo me lo digo de mí Se sufre, se llora, se llega La cima Y es que nadie le voy a tener que rendir Y es el contratiempo Y la retazón del tiempo No puedes perder el momento Es cabrón por gusto Júate el agua pa' ti Y yo también empecé De cero Nadie confiaba Y no había dinero Pa' esos charlatanes de mi vida Se fueron Yo no cambié Y yo fue la que cambió Y ahora eso de los 11-11 Yo soy el 20-20 Y eh Dándote claro Tú sabes que le gustó a la gente Yo no soy esto tampoco Soy el primero Tú sabes que yo soy la voz De los reparteros Eso me lo digo de mí Tú sabes lo que va a hacer Va a llegar aquí Ya no lo verás Ya no lo verás Ya, ya, ya Que si ya no está fuera Y ya, ya Tú sabes que ya yo estoy pa' dos Yo no soy esto Yo no soy el primero Y esa gente Son unos caladanes Yo soy la voz de los reparteros Yo no soy el 11-11-11 Tú sabes que te vente y es, dándote claro, tú sabes que le gusta la gente, yo no soy esto, tampoco soy el pulmero, tú sabes que yo soy de abajo de los reparteros. Mira, tú sabes lo que pasa, es que somos ladrillas, se joró y no se parte, se joró y no se parte, ustedes son petardos, nosotros somos tanques, o de la iPhone, o de Chavi, o de Boogie, o de Boogie, tú sabes que se encarga de frutti en Cuba. Bye. Bye, bros, good morning.